Cucaracha, tu matelazo es re careta Bueno, loco, está bien ¿Qué haces acá? Que anda buscando Si vos sabes Eso es de otro pan Que no te caben las jodas ni las minas Y para colmo Quieres ser policía Tómatelas ¿Qué haces acá? Que anda buscando Si vos sabes Eso es de otro pan Que no te caben las jodas ni las minas Y para colmo Quieres ser policía Tómatelas Cucaracha, tómatela Porque si no te voy a pisar Cucaracha, tómatelas Cucaracha, te voy a pisar Cucaracha, tómatela Porque si no te voy a pisar Cucaracha, tómatelas Cucaracha, te voy a pisar Cucaracha, tómatela La cabeza Si vos sabes Si vos sabes Eso es de otro pan Que no te caben las jodas ni las minas Y para colmo Y para colmo Que eres ser policía Tómatelas Cucaracha, tómatelas Cucaracha, tómatela Porque si no te voy a pisar Cucaracha, tómatela Cucaracha, tómatela Cucaracha, te voy a pisar Cucaracha, tómatela Y para colmo Quingenzaje, tómatela Y para colmo Guau ¿Los pisos sí vales? Sí, ¿no? ¡Ja, ja! Guau, guau, guau Sí, guau Suavecito Y papá ¡Maramos! Cervecero con las manos arriba Cervecero con las manos arriba Con la caracha, caracha, caracha No tengo casa, no tengo coche No tengo nada, no tengo coche Cervejo al vivo bien, no necesito nada Paro en la quina, con la gilada Dimitra un cartón, nunca me falta caracha Yo soy un cumbiero de alma Rescatate, mono, rescatate Y con la joda, che La mano arriba No tengo casa, no tengo coche No tengo nada, no tengo cobre Pero igual vivo bien, no necesito nada Paro en la quina, con la gilada Dimitra un cartón, nunca me falta caracha Yo soy un cumbiero de alma Viejo, gracias loco por hacerme cumbiero de alma ¿Estás escuchando? Animal cuadrúpedo con sus dos bolones Que toca la guitarra Viejo, gracias loco por hacerme cumbiero con sus dos bolones ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Salí de joda de viernes a domingos y rechupado que me des un besito Pero yo quiero estar con mis amigos, ir a la cancha a tomar unos dinitos Salí de joda de viernes a domingos, pero casado tengo que estar contigo Salí de joda de viernes a domingos, pero casado tengo que estar contigo Y la manos arriba y así, y así, y así Siempre quieres ser más, barriás a los vagos, no te la bancás Crees que tu traje impone respeto, que puedes dejarme si no me quedo quieto Que le dices a Marte, oficia Juan Pérez, pero tu amigo me dices de cuenta Y que roba y mato, que soy asesino, ya estaba en la esquina chupando mi hundido Se me acercó, que lo oficia Juan Pérez, ni si no me documento ni tienes Y yo le dije, pero el chorro está en el frente con traje y corbata Cagando a la gente Cagando a la gente Siempre quieres ser más, barriás a los vagos, no te la bancás Crees que tu traje impone respeto, que puedes pegarme si no me quedo quieto Que dices a Marte, oficia Juan Pérez, pero tu amigo me dices de cuenta Que roba y mato, que soy asesino, ya estaba en la esquina chupándome un pino Se me acercó, que lo oficia Juan Pérez, ni si no me documento ni tienes Y yo le dije, que los chorros están en el frente con traje y corbata Cagando a la gente Y esto no se acaba nunca más Nunca más Acer, acer Estaba secadita tomando un heladito Y yo justo pasaba y si querés te miré Camino despacito, te observo lentamente Porque la araña de lejos se te ve Lo que de lejos se te ve No fue tu voz mi machita Fue tu linda arañita Ay que me pica, ay me pica Lo que de lejos se te ve No fue tu voz mi machita Fue tu hermosa arañita Ay que me pica, ay me pica Che papuda Resulta se lavada Ja, 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 ja Estaba secadita tomando un heladito Y yo justo pasaba y sin querer te miré, camino despacito, te acerbo lentamente, porque la araña, la de lejos se te ve, lo que de lejos se te ve, no fue tu voz mi machita, tu linda arañita. Ay que me pica y me pica, lo que de lejos se te ve, no fue tu voz mi machita, fue tu hermosa aranita, ay que me pica y me pica, nunca te voy a olvidar de tu araña guacho. Cajón baby, cajón. Bueno, miren. Ya va cubriéndose el cielo de este, ya si la noche nos invita a esta cumbia a bailar. Ya va cubriéndose el cielo de este, ya si la noche nos invita a esta cumbia a bailar. Yo soy negro, y me gusta la cumbia, solo quiero que no se acabe jamás, con mi negra la gozo y suavecito, en las caderas muevo de aquí pa' allá. Es la cumbia de los negros, la bailo sobre la arena, debajo de esta luna serena, a orillas del mar. Esta cumbia de los negros, quiero goza con mi gente, amando una cerveza tengo siempre, no me la quiero ni que tal. Me quita la birra, chico, te mato, te mato. A ver, a ver, la viola, pequita. Ya va cubriéndose el cielo de este, ya si la noche nos invita a esta cumbia a bailar. Ya va cubriéndose el cielo de este, ya si la noche nos invita a esta cumbia a bailar. Yo soy negro, y que, y me gusta la cumbia, solo quiero que no se acabe jamás, con mi negra la gozo y suavecito, en las caderas muevo de aquí pa' allá. Es la cumbia de los negros, la bailo sobre la arena, debajo de esta luna serena, a orillas del mar. Es la cumbia de los negros, quiero goza con mi gente, amando una cerveza tengo siempre, no me la quieran quitar. Mueva, 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 la calcita y la triste. Y otra vez, y otra vez, la caracha, caracha, caracha. Te creía muy linda, teniendo mil amores, pero ya ves, yo te olvidé, y con la zurra volví otra vez. Cinco motivos que me hacen creer, nunca las dejaré. Pero ya ves, yo te olvidé, y con la zurra volví otra vez. Cinco motivos que me hacen creer, nunca las dejaré. Nunca las dejaré, a mi zurra. Siento mucho placer con mi zurra. Te olvidé y te dejé por mi zurra. Ella sabe ser fiel. Nunca las dejaré. Nunca las dejaré, a mi zurra. Siento mucho placer con mi zurra. Te olvidé y te dejé por mi zurra. Ella sabe ser fiel. Te olvidé y te dejé por mi zurra. Te olvidé y te dejé por mi zurra. Y con la zurra volví otra vez. Cinco motivos que me hacen creer, y nunca las dejaré. Nunca las dejaré, a mi zurra. Nunca las dejaré, a mi zurra. Siento mucho placer con mi zurra. Te olvidé y te dejé por mi zurra. Ella sabe ser fiel. Nunca las dejaré, a mi zurra. Siento mucho placer con mi zurra. Te olvidé y te dejé por mi zurra. Ella sabe ser fiel. Te olvidé y te dejé por mi zurra. Te olvidé y te dejé por mi zurra. Mira que sorpresa, como te encontré Y yo que pensaba que eras mi amigo Y tu estabas con mi mujer Como me engañaste es mal amigo Y tu salias con mi mujer Traidor, mal amigo, a ti todo te confié Traidor, mal amigo, te acostaste con mi mujer Traidor, mal amigo, a ti todo te confié Traidor, mal amigo, churrasqueaste A mi mujer Mira que sorpresa Como te encontré, guacho Y yo que pensaba que eras mi amigo Y tu estabas con mi mujer Como me engañaste es mal amigo Y tu salias con mi mujer Traidor, mal amigo, a ti todo te confié Traidor, mal amigo, churrasqueaste Traidor, mal amigo, churrasqueaste Traidor, mal amigo, churrasque A mi mujer Traidor, mal amigo, churrasque Traidor, mal amigo, churrasque Con la cadera Así, así, así Así Y lo hago hasta arriba Vamos con la cara, xajajaja Y lo hago hasta arriba, vamos con la cara Xajajajaja Yo quiero bailar, bailar contigo, yo quiero que te muevas Mueve espacito, mueve tu cintura mi negra Muévete pa' dentro y pa' afuera Dale que la birra me entrego Me prendo fuego, te prendes fuego Muévete así Muévete pa' dentro, muévete pa' afuera La mano en la cintura, moviendo la cadera Así, 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 así Muévete pa' dentro, muévete pa' afuera La mano en la cintura, moviendo la cadera Así, así, así Que muevan las negras, que muevan así Yo quiero bailar, bailar contigo, yo quiero que te muevas Muy despacito Muévete cintura mi negra Muévete pa' dentro y pa' afuera Dale que la birra me entrego Me prendo fuego, te prendes fuego Muévete así Muévete pa' dentro, muévete pa' afuera La mano en la cintura, moviendo la cadera Así, 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 así Muévete pa' dentro, muévete pa' afuera La mano en la cintura, moviendo la cadera Así, así, así Loco, sacame ese, ponerme cumbia visera La mano en la cintura, moviendo la cadera Mi negra está bailando como mueve sus caderas Al ritmo de esta cumbia, que te lleva, que te lleva Llega bailando a toda la vida, meneando su linda cadera Y mira como mueve sus caderas, como menea la negra Te lleva, que te lleva Mira como mueve sus caderas, como menea la negra Te lleva, que te lleva Y lo baila mi negra Y lo baila mi negra Y lo baila mi negra Mi negra está bailando como mueve sus caderas Al ritmo de esta cumbia, que te lleva, que te lleva Y ella baila mientras toda la mira Meneando su linda caberita Mira como mueve sus caderas, como menea la negra Te lleva, que te lleva Mira cómo mueve sus caderas, como menea la negra Te lleva, que te lleva Y ella baila mientras toda la mira Meneando su linda caberita Mira como mueve su caderas, como menea la negra Te lleva, que te lleva Mira como mueve su cadera, como menea la negra Te lleva, que te lleva ¿Cómo lo mueve la negra al aire? ¿Estás escuchando? ¿Qué pides? ¿Qué pides? Que mueva, que mueva, que mueva Hoy Es fin de semana Y la jugada va a empezar Ay, voy a agarrar una mamba Ay, cómo voy a chupar ¿Sabes quién encontré en el boliche, Cholo? ¿A quién encontraste, perico? Justo encontré a tu hermana Y la saqué a bailar Y la saqué a bailar Tomamos un par de jarras Y se me quiso regalar Bailamos, Shakira Y toda la noche bailé con tu hermana Qué buena que estaba Se me regalaba Por la jarrita y nada más Y toda la noche bailé con tu hermana Quería sacarla Para churraquearla Pero la borracha Solo quería chupar Y, perico, la peinaste, mi hermana Espera, espera, que te cuento Justo encontré a tu hermana Y la saqué a bailar Tomamos un par de jarras Y se me quiso regalar Solo quería mamar Y, perico, la guacha Y toda la noche bailé con tu hermana Qué buena que estaba Se me regalaba Por la jarrita y nada más Y toda la noche bailé con tu hermana Quería sacarla Para churraquearla Pero la borracha Solo quería chupar Y toda la noche bailé con tu hermana Quería sacarla Para churraquearla Pero la borracha Solo quería chupar Y no pude churraquearla, Cholo Ja, 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 ja Gracias por ver el video.